Mami si tu quieres compartir una noche solo que no vas a olvidar Y solo tu y yo quiero hacerte sentir Pues ya veremos que es lo que pasará Y ando buscando a una amada como tu Para comer del tato como un bubalú Agarrarte el dedo cuando apague el aloe Y emborracharnos como el Jolly Blue Solo quiero una noche de pasión y mañana que se olvide todo Y si tu me vuelvas a ver podemos repetirlo y otra vez Solo quiero una noche de pasión y mañana que se olvide todo Y si tu me vuelvas a ver podemos repetirlo y otra vez Y ando buscando a una amada como tu Para comer del tato como un bubalú Agarrarte el dedo cuando apague el aloe Y emborracharnos como el Jolly Blue Ando buscando a una loca que no morda la boca Que me diga cosas sustias mientras se toca No vete cabrona que eso me provoca Tú eres peligrosa como la maldita copia Y quédate de nuevo con los zapatos valenciadas Y cierra los ojitos vea que yo te lo haga Yo sé que te gusta las canciones de bandas No te preocupes por el novio que esta leño todo lo apaga Y si ya se enteró nos fumo todo pa carajo Pero esta noche mami yo estoy ahí pa bajo Si vas a empezar mejor acaba el trabajo Me cago en tu madre en la de todas Solo quiero una noche de pasión y mañana que se olvide todo Y si tu me vuelvas a ver podemos repetirlo otra vez Y ando buscando a una amada como tu Para comer del tato como un bubalú Agarrarte el dedo cuando apague el aloe Y emborrachando como el Jolly Blue Chau! 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 Gracias por ver el video.